Buenas noches. Buenas noches. El ingreso a paragones de inserción, que finalmente se ha paralizado. Para hablar de estas cuestiones, nos acompañan esta noche aquí en Mesa de Redacción, Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Bajen, abogado, secretario general de UTA. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y Pilar Alegría, diputada en el Congreso del PSOE. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese enfrentamiento entre PP y PSOE por las obras del trananviada. Ha habido un cruce de acusaciones. El Partido Popular, decíamos, que había hablado del saqueo de las cuentas públicas. El PSOE niega esos sobrecostes y les acusaba de mentir. ¿Cómo analizáis, cómo veis esta situación? Empezamos, Jorge, por ti, que has estado en esa situación. Lo has visto de primera mano, digamos. Así es. Bueno, yo creo que cuando hablamos del tranvía y de lo que está pasando en las obras, de lo que pasó en las obras del tranvía, hay que recapitular los distintos indicios que tenemos a lo largo de estos tiempos. Lo primero que nos hicimos en ese momento fue que una de las empresas que suministraba el granito, en lugar de ser directamente la que vendía a la inventamiento de Zaragoza, se lo vendía a otra empresa que a su vez era la que vendía. La empresa que tenía la cantera de la que se sacaba el granito, que la gente puede ver en la obra del tranvía, no le vendía directamente a la Alta Trambia, sino que vendía a otra empresa y a su vez la vendía a la Alta Trambia. Luego hemos tenido la oportunidad de ver que hay determinadas obras, pues la construcción de una nave, el movimiento del monumento de la Plaza de España, que aunque están certificadas y pagadas por parte de la empresa del tranvía, son obras que no se han hecho. Y la información que hemos conocido en el de Aragón, durante estos últimos días, es que los contratos de la mano de obra del tranvía, bueno, se duplicaron el mismo día en el que se firmaron, y además hemos conocido que esos mismos contratos de la mano de obra del tranvía, ante ofertas que eran más baratas, se contrataron con las empresas más caras. Yo creo que lo que hay son indicios evidentes que requieren que se investigue qué es lo que ha pasado con las obras del tranvía durante estos dos años. Sobre todo cuando estamos a las puertas de que el ayuntamiento haya sacado a contratación por bajas de un millón de euros la contratación de la segunda línea del tranvía, yo creo que es imposible que se gaste ni un solo euro más de dinero público en la segunda línea del tranvía sin que se haya esclarecido hasta la última peseta, hasta el último euro de lo que ha pasado en la primera obra. Esa es la cuestión de fondo, y seguro que tendremos oportunidad de hablar de una cuestión de forma, y es cómo está actuando el tripartito, cómo está actuando el Izquierda Unida, cómo está actuando el Chusunto Taragón, cómo está actuando el Partido Socialista, ante los indicios de irregularidades, ante los indicios de corrupción que hay en la hora del tranvía, y cómo está actuando la información y cómo se entiende que esto se oculta y que no se hable de ello. Pilar, ¿cómo se ve esta situación desde el principio? Bueno, yo creo que lo primero que diría con respecto a este tema del tranvía y la postura que se ha mantenido no ahora del Partido Popular, sino desde que se puso en marcha este término de transporte para la ciudad de Zaragoza, ha sido una política barro-bajera, así que me permitís la expresión. Creo, yo he echado de menos que el Partido Popular por una vez durante estos cuatro años y con un tema como el tranvía, pudiera haber tenido un acto de generosidad y haber reconocido que es una buena obra y que es una obra además reconocida positivamente por la mayoría de los zaragozanos y además es que ha pasado múltiples test y distintas evaluaciones que han salido reconocidas como que el tranvía de Zaragoza es el mejor desde el punto de vista financiero y de uso. Eso es para empezar, o sea que a mí sí que me gustaría que haya sido otro partido político quien haya llevado a cabo esta infraestructura en esta ciudad, sí que me gustaría que el Partido Popular de la oposición por alguna vez no basase su política solamente en esa especie de oposición dura y hiciera un reconocimiento positivo de algo que creo que los zaragozanos hay que estar reconociendo de una manera positiva. Yo cuando hablamos del tranvía creo que sí que hay que aclarar que cuando esta obra se adjudica se seleccionó un socio privado es decir, un 23% lo gestiona bueno, esta, digamos el ayuntamiento y un 80% lo gestiona este socio privado que este socio privado no es por gracia de Dios sino porque se presenta para un concurso y es el que gana en contra de otros. Ese socio privado es ase al ayuntamiento lo que le da es, digamos una propuesta de obra cerrada y él dice oye, dentro de esta de esta propuesta que yo te hago en el ayuntamiento le voy a dar una parte a el FPC otra parte a CAF otra parte a tu o sea el cómo lo gestiona el cómo lo haga ya no es digamos responsabilidad del ayuntamiento porque lo que es responsabilidad del ayuntamiento es que esas obras se hagan en tiempo en condiciones y que por supuesto no cueste un euro más de cómo se cerró y esas tres condiciones se han cumplido Álvaro Joder es que aquí perdonad la expresión aparte de secretario general de diputada soy abogado entonces cuando alguien yo se mencionan expresiones como saqueo indicios de irregularidades en derecho penal cuando un abogado conoce la existencia de un delito y no es el abogado de la parte y aquí la guardia denunciarlo si no es un delito del propio abogado por lo tanto yo si hay indicios de delito claros pues que se hable claro y que se pongan las cosas en la guardia y serán los jueces los que intervengan y valoren si hay irregularidades en ese sentido eso lo digo como abogado penalista es decir yo no lo voy a hablar por lo tanto de saqueo y irregularidades no lo puedo hablar de eso ahora como autónomo y secretario general de UTA sí que hemos seguido muy de cerca todos los temas del tratamiento vieja pero ya desde hace años entonces el plan local de comercio anterior si lo leéis eran muchos tomos ya preveía la existencia del tranvía decía que el tranvía a la rueda y lo que he comentado yo aquí es esa cuestión preveía que el tranvía se podía hacer en la ciudad de Zataragoza todos los partidos estaban de acuerdo en aquella época no sé si gobernaba el PPP o quien gobernaba con ese plan local de comercio creo que gobernaba el partido popular entonces el tranvía era un modo de logística y de movilidad en la ciudad muy importante y se decía en el plan que se iban a buscar aerogeneradores en el torreno y que la utilización del tranvía iba a ser gratuito por la energía está descrito está descrito entonces luego posteriormente el tranvía adopta una forma que yo no estoy de acuerdo que es la que has mencionado en la que ponen a una empresa o una AUT que es la que lleva digamos la dirección de la ejecución y la mayoría de los 80% por lo tanto si hay un delito sujeto o pasivo de ese delito entiendo fundamentalmente sería es si hay un delito cualquier caso yo creo que el tranvía tiene varios elementos voy a terminar para los autónomos si se va a hacer un nuevo tranvía o cualquier otra fórmula hay que prever las obras para que no afecten a los autónomos y comerciantes y eso hay que preverlo en ese momento porque cuando ya se hace el tranvía cabrían incluso contribuciones especiales en contra del comerciante que está utilizando eso porque les estaba beneficiando y tenemos informes en ese sentido no sé si me lo explico cuando haces las obras tiene que haber complementos y apoyos al autónomo cuando ya están hechas es evidente que es un factor positivo ahora sobre lo que dice el compañero del tratamiento si hay irregularidades y de qué calado si existen conocimientos de la existencia de un delito estamos sobre la otra si hubiera jugado de la muerte la primera digo porque hay que centrar estos debates es que no estamos hablando de si es una buena obra o es una mala obra es que no estamos hablando de si es un buen sistema de transporte o si es un sistema de transporte malo estamos hablando del control del dinero público estamos hablando de que en el tranvía hay 140 millones de euros de dinero público y la cuestión principal la cuestión de la que no le interesa hablar al Partido Socialista es las preguntas que hay de fondo yo todavía no he conseguido que un solo responsable del Partido Socialista nos explique por qué se contrataron a empresas a empresas que costaban más dinero pudiendo contratar a empresas que costaban menos dinero porque si había una empresa que cobraba a 6,5 euros la hora contrataron a una empresa que se cobraba a 8,5 euros la hora ¿por qué pudiendo comprar el granito directamente a la empresa propietaria de la cantera ese mismo granito se le compraba a otra empresa esa es la cuestión de fondo de la que estamos hablando y la cuestión de fondo de la que estábamos hablando ni 20% privado ni 80% de la cuestión de la que estábamos hablando es de que cuando hay 140 millones de euros de dinero público hay que responder de esas cosas que pasaban ahí y que nunca hemos conseguido que nadie nos lo haya explicado nunca hemos conseguido Álvaro voy a dejarme un segundo que me he interrumpido nunca hemos conseguido que nos expliquen por qué no solamente eran las empresas más caras sino que además siempre eran empresas de fuera de Aragón es que con todas las empresas con las que ha pasado esto existiendo presupuestos de empresas de Aragón más baratos se han contratado a las empresas de fuera de Aragón que además eran más caros y eso hemos tenido muchos debates de Aragón sobre esta cuestión hoy en este debate tampoco vamos a oír respuestas pero es que en los cientos de debates que hemos podido tener en el Aragón sobre esta cuestión nunca hemos conseguido que nadie nos responda a esta cuestión y ahora para mí déjame que tenga una cosa yo soy consejero de Aragón y tengo que creer en la política nosotros hemos pedido una conclusión de investigación en el intervinimiento de Zaragoza y yo creo que el intervinimiento de Zaragoza y que las instituciones tenemos obligación de investigar el dinero que depende directamente de nosotros evidentemente evidentemente si las instituciones no funcionan y la respuesta a indicios de corrupción que tiene el intervinimiento de Zaragoza es la de la inacción si lo que sigue pasando en el intervinimiento de Zaragoza es que a pesar de que se nos diga que la oposición vamos a poder entrar en el Consejo de Administración y llevemos cuatro años esperando entrar en el Consejo de Administración llevamos cuatro años esperando a que nos dé la documentación del Transvía evidentemente y por todas las si el sistema el equipo de gobierno hace que no funcione tendrán muchas posibilidades de acabar en los tribunales pero cualquiera que esté en política y tú evidentemente lo sabes tendría que pensar que hay que confiar en las instituciones tendría no te he dicho que en política tú lo sabes sí sí tendría que confiar en las instituciones antes de dar el paso de llevar a los tribunales dicho lo cual lo que tampoco vamos a hacer es lo que hizo Chuntar que fue con cuatro recortes de prensa a la Fiscalía llevar los cuatro recortes de prensa a la Fiscalía y decir qué ha pasado para decir qué ha con el fiscal que no dice nada dice qué tal sobre todo cuando se le han expresa que se encarga a la Fiscalía es exactamente la misma empresa exactamente la misma empresa de uno de los mayores escándalos de corrupción si no el mayor consistente de una comunidad autónoma que se llama Plaza es que se acciona exactamente la misma con los mismos medios con los mismos partidos yo cualquier con un mínimo sentido común diría cuidado antes de esta cuestión cuidado que hay indicios más suficientes como para que por lo menos nos preocupemos de ver qué es lo que hay alvaro termina el turno final hablando de indicios coincido contigo acción a y florentino ya estuvimos hablando el otro día creo que tengo una deuda muy importante no quiero prestigiar la marca porque recibiría enormes demandas receptivas pero vamos si que no tiene nada que ver con acción no no es no es no no perezas al propietario y a acción a acción de la familia entretenida ah vale vale sí correcto 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 es importante digo no 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 que el matiz es correcto pero vamos que todas las grandes empresas tienen esa problemática yo lo único que quería comentar era una cuestión era que tú lo has aclarado y no te quería preguntar porque yo creo que no es preceptiva la que no es preceptiva la la pregunta que es a ti en concreto que es que evidentemente si hay indicios de tu delito hay que ir a jugar de la guardia por lo tanto no hay indicios de delito inicialmente se va a investigar y se va a conocer cosa que me parece que el ayuntamiento haga esa investigación porque si hay eso lo tienen que investigar pilar si simplemente por terminar decía Jorge es control de dinero público efectivamente Jorge por eso el ayuntamiento cuando cierra esta obra dice la cantidad de euros que va a costar y no ha costado ni un euro más al alario público y eso es control y además de control Jorge yo lo que te pedí desde el primer momento es que cuando se hace una buena obra cuando se pone en marcha algo positivo para la ciudadanía de Zaragoza hombre se echa de menos que un partido como el Partido Popular como 15 jones de el ayuntamiento solamente basa su política en crítica por lo que lo estamos viviendo con el Trabán Villa que ya lo vivimos con la Expo y afortunadamente cuando vosotros llevasteis el tema de la Expo el Tribunal de Cuentas os encontraste que el Tribunal de Cuentas los viejos señores aquí no hay nada se hizo una buena gestión bueno si os parece vamos a dejar el tema del tranvía hablamos ahora de otra cuestión la reforma de ingresos aragoneses de inserción que ha sido finalmente paralizada al partido de dragones ha pensado a última hora dejar por ahora esta legislatura dejar esta norma sin aprobar para la siguiente legislatura por las presiones que se han encontrado de los agentes sociales y de algunas organizaciones como por ejemplo Caritas ¿qué os parece esta situación esta decisión del partido de dragones que creéis que es una buena noticia para las organizaciones sociales estamos en un periodo electoral y evidentemente es una materia muy delicada evidentemente hay unas nosotros hemos vivido ese fenómeno en personas que se estaban cobrando el ingresos aragones de inserción y tenían alguna actividad en mercados secundarios temas de filantel etc sobreviviendo y cobrando el ingresos incluso hemos negociado con la administración para que no les computara en el tiempo de trabajo que estaban en esos mercadillos que son mercados ocasionales y la situación para parece ser que querían eliminar o parece ser solo confirmaréis vosotros que querían eliminar determinadas casuísticas del ingreso aragones de inserción como podían ser los inmigrantes menores de 25 años y sobre todo protestaban determinados determinadas organizaciones como caritas sobre la cuestión de la gestión que tenía que ser una gestión más ágil resolviendo muchos problemas que los ciudadanos tienen yo creo que va a tener que ser una cuestión de que todos los partidos políticos en la nueva legislatura se junten y sobre este tema habrá que hablar largo y entendido porque hay una situación de necesidad y de margen de muchísima gente ¿qué le da la reforma de y para la siguiente legislatura ? Pues sí para la siguiente legislatura es una más noticia yo creo que lo que hay que hacer es encuadrarlo en la situación de crisis que vive el partido de Aragones en la que han entendido que entre las próximas legislaciones le iba a suponer un mayor rédito el parar una reforma que iba a poner orden en el ingreso de Aragones de sensaciones pero cuando se habla de lo primero que hay que decir y a mí que todos sabéis que soy concejal de que he venido a Zaragoza lo primero que me gusta es que el ingreso a la bolsa en esta legislatura ha subido desde los 6 millones de euros que tenía en el presupuesto del 2011 hasta los 30 millones de euros que tenían en el presupuesto del 2015 el ingreso a la bolsa de sensación se han multiplicado por 5 en estos años claro esto contrasta con lo que ha pasado en el ayuntamiento de Zaragoza en el ayuntamiento de Zaragoza no hay ingreso de desinversión hay otra cosa que se llama ayudas de necesidad en el entretenimiento de Zaragoza las ayudas de necesidad estaban en algo menos de 4 millones de euros en el 2011 y en el presupuesto en 2015 están en 7 millones de euros se ha subido en vamos a decir casi el doble en los gobiernos de Maragol se ha multiplicado por 5 el ingreso a la gola de sección desde los 6 hasta los 30 millones y la ley lo que venía a hacer era poner orden con esta cuestión se ha hecho mucha demagogia no va por ti Álvaro pero cuando decías inmigrantes de 35 años no no era inmigrante es una cuestión de edad es verdad que una de las medidas que se planteaba es el que si eran menores de 25 años sin cargas familiares pudieran esperar hasta los 25 años igual que se planteaba el que pasara de 6 meses a un año el periodo de empatronamiento para poder votar a él hay que decir que todas y cada una de estas medidas que se planteaban para ordenar el ingreso son todas y cada una de las medidas que se planteaban para ordenar el ingreso a la excepción son idénticas a las comunidades autónomas que nos rodean independientemente de quién o gobierne las que tienen en Cataluña las que tienen en Navarra las que tienen comunidades idénticas sino decir que eran mejores que algunas de las cantidades de las comunidades autónomas que eran límites por lo tanto es perder una oportunidad para hacer que los recursos escasos que siempre son escasos y que evidentemente en las necesidades de este tipo sociales a todos nos gustaría que fueran mucho más pudieran llegar de una forma mucho más ordenada y pudieran llegar de una forma mucho más eficiente a las personas que más lo necesitan ¿no? Sí bueno lo que comentaba Jorge que en el 2011 había 6 millones y han pasado a 30 millones es cierto es verdad que en el momento seguramente los social que estamos viviendo ese aumento casi que tenía que ser obvio que en nuestros años de crisis han aumentado considerablemente todas estas familias con problemas y además con problemas muy serios de hecho Cáritas el último informe que se hablaba que así como la media nacional el incremento de la pobreza era aproximadamente un 8% en Aragón la pobreza había aumentado el 22% por lo cierto por tanto es más que obvio evidente que había que había por parte de las administraciones públicas inyectar una cantidad importante económica para hacer frente a estas situaciones y es verdad que a pesar de esos 30 millones y a pesar de esa subida las propias entidades que tenían un dinero insuficiente de hecho yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo que han hecho una labor y están haciendo una labor fundamental todas estas entidades como por ejemplo Caritas y como no los trabajadores sociales con quienes reciben a todas estas personas con distintos problemas con familias estructuradas y las que presentan y rellenan todos los distintos tratamientos para que luego la DGA les pueda dar esa ayuda a mí siempre lo que más me ha preocupado de esta IAI yo creo que el gobierno de Aragón a pesar de ese incremento económico que ha introducido en esa partida nunca se lo terminaban de creer de hecho uno de los principales problemas que tuvieron que ha tenido la gente con el IAI ha sido el plazo para percibir esa ayuda estamos hablando de que hubo incluso el año 2009 en 15 días que resolvía esa ayuda y sin embargo nos hemos encontrado que ahora pasaban hasta ocho meses hasta que una persona con problemas pudiera pudiera currarlo y el último dato más llamativo que tuvimos en el 2013 cuando el consejero dijo que había cuatro millones para gastar en el tema del IAI solo se había gastado 1,2 y el motivo que dio fue que no había gente con condiciones para la cobra de esa ayuda con lo cual no me permitiera pero una mentira bastante considerable solo una cuestión de no por lo que habéis comentado sino había un partido no lo voy a mencionar porque no estamos haciendo publicidad que vino recientemente que en fuerte ascenso que está hablando del crédito fiscal estaba hablando de que el crédito fiscal a la inversa que quería recordar que no sé si vosotros también lo planteáis que hace la impuesta de la renta a las personas físicas y si es negativo es decir que tiene una situación o sea no es que deje de hacer la declaración sino que me digas exactamente cuáles son tus ingresos y en función de los ingresos yo te doy un crédito fiscal es decir te pago un dinero porque tú estás en una situación de indígena yo creo que eso son propuestas interesantes no porque lo haga ese partido concreto sino que creo que es una cuestión que como vamos a una economía lo que comentábamos antes de entrar en que el camión va sin frenos pues no es que se destroza el mundo porque no se destroza el mundo pero sí que se van a generar bolsas de pobreza y unas bolsas de una situación de marginalidad muy importante entonces tenemos que yo creo que yo algo simplemente por lo que estás comentando nosotros sí que hemos planteado lo que planteamos en las cortes el plan de renta básica porque sí que entendíamos que ahora hay muchos aragoneses que no tienen digamos los problemas de exclusión por decirlo de algún modo que tienen que detener las personas que participan en el IAI sino personas pues de clase trabajadora de clase media que durante estos años ha perdido el trabajo y lo que tiene de verdad es una pérdida económica que ya no tiene salario a final de mes y que lo que necesita es una ayuda económica nosotros planteamos una ayuda temporal a través de ese plan de renta básica que fuese destinado a esas personas que no que no problemas de estructuración sino un problema económico temporal y que se les pudiese dar una ayuda pero bueno no se aceptó las cortes dos ideas mira la mejor política social que hay es la creación de empleo la mejor política social que hay es la creación de empleo y yo creo que esta es la política que realmente está haciendo que haya cada vez menos personas que estén pasando necesidades evidentemente mientras sigan existiendo niveles de desempleo como los que hay tanto los recursos destinados a personas de desempleo como los recursos destinados a políticas social hay que hacer que sean los máximos posibles porque es verdad que hay mucha gente que lo está pasando mal por eso cuando hablamos de que se han incrementado de 6 a 30 millones de euros es que creo que no hay no seguro no hay otra partida en el gobierno de Aragón que se haya incrementado como se ha incrementado la que estaba destinada a esta política social pero ni hay en el gobierno de Aragón ni hay en ninguna otra institución de esta comunidad autónoma en la que se hayan destinado y se hayan aumentado y hayan aumentado los recursos destinados a la política social como lo ha hecho el gobierno de Aragón en esta tercera maturera y yo sí quiero acabar con una cuestión mira hoy mientras estábamos en la comisión de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Zaragoza estaban manifestándose en la puerta una parte muy importante de la tramitación de ese ingreso a la pagón de selección se hace en los ayuntamientos y si alguien ha fallado en la tramitación de esos ingresos a la pagón de selección en el ayuntamiento de Zaragoza porque evidentemente los medios que se han destinado para tramitar el ingreso a la pagón de selección en el ayuntamiento de Zaragoza han dejado donde más que desear pero con mucha distancia del señor de el decimino Bueno nos queda poquito de tiempo así que me gustaría abordar otra cuestión ayer se abrió sus puertas la nueva edición de Fimma Ganadera más de 880 expositores más de 28 países participantes y se esperan una asistencia de unos 65 mil visitantes una oportunidad para conocer las innovaciones en el sector un sector que es motor de desarrollo de nuestra comunidad has estado ahí al bar y mañana soy vocal de la cámara de la conversación y de la haber venido un compañero me ha dicho que salga del despacho y vente a ver un poco cómo está sobre todo por ver un poco cómo está el ambiente económico y la verdad que por hoy y por mañana por lo que me comentaban iban a ser los movimientos más importantes de presencia de gente bueno interesante hemos estado viendo lo que es la raza aragonesa que están hay unos avances muy interesantes es una raza autotona aragonesa aunque viene del centro de Europa hay unos avances muy importantes en genética en producción animal hemos estado viendo ahí todas las nuevas tecnologías en la construcción de granjas evidentemente les va a hacer falta a los afectados por la arregla pero no por utilizar este recurso yo creo que los avances son interesantes y es importante que siga adelante ¿por qué? Sí, pues una buena noticia pero no porque lo digamos nosotros sino porque lo dicen las personas que han estado allí las organizaciones que representan a los abandonaderos que hablan de las buenas perspectivas que va a tener en el sector en los próximos años por lo tanto el que podamos ver cuáles son las innovaciones que hay en eso como muchas cosas de que había proyectos interesantísimos en lo que se relaciona a temas de bioenergía y de generar energía a través de residuos de ganado etcétera etcétera muy interesantes pero yo creo que lo más lo más importante es las valoraciones sobre las buenas perspectivas del sector de la ganadería que estaban haciendo las personas que se dedican al sector ¿no? Sí, bueno, pues más o menos lo que han dicho o comparto lo que ha dicho Jorge como Álvaro creo que es una importante y más feria yo llevo más mañana quiero también acercarme porque desde luego todas las noticias e imágenes que estamos conociendo son espectaculares y ojalá esta feria sirva para dar un mayor apoyo a este sector agropecuario que en Aragón es tan interesante agrícola el tema de ganadería y además como bien decía Álvaro que tanto han sufrido en estas últimas riqueadas yo creo por tanto que todo lo que se pueda hacer a través de la feria también para que ayude a este sector que crea tantos puestos de trabajo con esta comunidad bienvenido que estaremos en la medida posible para apoyar a este sector bueno nosotros sacamos aquí el debate se nos ha acabado todo el tiempo muchas gracias a los tres nos ha acompañado nosotros nos despedimos mañana volvemos como siempre buenas noches nos ha acompañado Gracias por ver el video.